Estoy enestitando una máquina linda y rosa todos días el otro día y creo que va a ser vida y creo que también se vela y activa ya que se activa de las dudas de los rojos mi carrera de la noche así clave el pie está la máquina y me parece que no se le han aparecido aún es el primer salario que no se le han aparecido que se le han aparecido como la máquina se le han aparecido y no se le han aparecido así tienes que acelerar sí todo algo para limpiar el bolillo de la cebuita ¿qué? ¡alco! ¡uh! ¡me congrené y gané la churra a poder! ¿casi frenaste? ¿pero frenaste bien? ¡churrraga! ¿es Más pastor? ¿há! ¿es Parasada? ¿eh? no ah por acá que y lo fregaste y lo fregaste Recuerdo aquella noche en la que parecía el día Y si no estaba lleno de la belleza Y yo con ese tipo de allá Y yo llevo un beso y una ventaja